La segunda fase de la avenida Costanera Señalaron que muchos de los que habitan en la zona llevan 30, 40 y hasta 50 años residiendo allí y que la obra no los considera e incluso el proyecto contempla desalojarlos sin ningún plan social sustentable. Los lugareños indicaron también que resistirán de manera pacífica y buscarán que las autoridades tanto nacionales como municipales reestructuren el proyecto y lo conviertan en inclusivo considerando el futuro y el bienestar de las cerca de 3.000 familias del bañado norte. La avenida Costanera no sea una forma de expulsión sino que sea realmente con un sentido social de que la gente que ocupa el bañado podamos tener la grandeza de no ser echados por el río sino que también podamos seguir viviendo en nuestros lugares y no expulsados por esta obra. Nosotros queremos visibilizar que hay un bañado, un bañado organizado y un bañado que trabaja, que tenemos jóvenes, niños que están haciendo un proceso. Entonces eso es lo que queremos resaltar en este espacio con estas acciones que estamos haciendo. Niños, niñas, jóvenes y adultos iniciaron este viernes con un festival artístico denominado de Resistencia Cultural, la serie de actividades en busca de llegar hasta las autoridades encargadas del proyecto de la segunda fase de la avenida Costanera.